Primera información, el Papa en Paraguay, Francisco, arribó a las 15 de Asunción, proveniente de Bolivia, para visitar el tercer y último país de la gira por América Latina. El Papa fue recibido por el presidente Horacio Cartés y funcionarios del gobierno, junto a representantes de la Iglesia. Durante el viaje desde La Paz, Asunción, el jefe de la Iglesia Católica, le envió un mensaje de saludo a la presidenta Cristina Fernández al sobrevolar la Argentina. Imágenes en vivo desde Asunción. Vamos a ver, allí está el Palacio de Gobierno, allí el presidente de la Nación, Horacio Cartés, está aguardando la inminente llegada del sumo pontífice para el encuentro formal. Única actividad prevista para hoy. ¿Cómo le va? Buenas tardes. En tres minutos hay más información destacada. Se pueden consultar los padrones. Ingresando a las páginas www.padron.gov.ar y www.electoral.gov.ar se puede verificar que figuren el padrón y el lugar de votación que le corresponde a cada uno de los electores. Las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, se realizarán el 9 de agosto. Hoy comenzó oficialmente la campaña. El Frente para la Victoria no apoyará a ningún candidato. El excandidato a jefe de gobierno porteño, Mariano Recalde, acompañado por varios dirigentes de la fuerza, dijo que no respaldarán a Horacio Rodríguez Larreta ni a Martín Lustó en el balotage porteño, porque representan lo mismo. El Frente para la Victoria ha decidido no apoyar a ninguno de los dos candidatos y reiterar que no somos dueños de los votos y que cada votante ejercerá su derecho libremente el próximo 19 de julio, como lo ha hecho hasta ahora. El voto es el inicio de la participación. En una entrevista exclusiva con Visión 7, uno de los fundadores de Podemos, la fuerza política que más crece en España, Juan Carlos Monedero, analizó el crecimiento del partido en varias ciudades del país. La gente puede preguntarse cómo es posible que esté recibiendo un castigo tan brutal un país que apenas es el 2% del PIB europeo. Bueno, porque es un aviso, por ejemplo, a nosotros, a Podemos. Es un aviso a cualquier fuerza política que esté impugnando estas políticas de austeridad. Es un aviso a los que estamos impugnando que el sector financiero esté poniendo de rodillas a nuestros países. Y por tanto esa pelea que están dando los griegos es una pelea que es nuestra. Igual que era nuestra la pelea que dieron ustedes contra los fondos buitre. Y una última información, imágenes en vivo desde Atenas. La propuesta griega en análisis, el Parlamento griego analiza en estos momentos un plan elaborado por el gobierno que contiene recortes en las jubilaciones y subas de impuestos a cambio de un rescate por tres años. La Troika analizará esta iniciativa el fin de semana. Estaremos ampliando toda la información de nuestro país y del mundo luego a las 20 en la edición central de Visión 7. Sigue el fútbol para todos. Volvemos a Sarandía. Hasta luego.